El Caribe Sur fue el escenario de un alegre acto central del lanzamiento nacional del año lectivo Bendiciones y victorias 2024 del Centro Tecnológico Inatec Ratificando a la educación como esa bandera histórica de lucha del Frente Sandinista en combate a la pobreza En particular avanzamos en dignificar la educación técnica y tecnológica ampliando la cobertura en todo el territorio nacional Hoy estamos en los 153 municipios de nuestro país y en el año 2007 aún estábamos solo en 27 municipios a nivel nacional Lo que antes era solo un impotente inquietud o un triste sueño inalcanzable es ahora una realidad al alcance de todos Nuestros jóvenes y adultos y hasta las comunidades más lejanas de nuestras costas queridas Inatec ofrece 70 opciones de formación en 61 centros ubicados en todo el país Con algunas especialidades en el caso de Bluefields Significa un avance para nuestra costa caribe y para nuestro país Y es una muestra clara de cómo nuestro gobierno ha venido atendiendo con prioridad la formación de nuestros recursos humanos Es desde los diferentes niveles de la educación, la básica, la técnica y la universitaria Tras el lanzamiento se inauguró una aula didáctica de hotelería y gastronomía Con una inversión de 23 millones de Córdobas La juventud se prepara para trabajar y aportar en el mundo laboral La experiencia ha sido muy linda, he aprendido todo un poco en lo que es el deporte, en lo que es la innovación Ha sido muy bonito desarrollarse en diferentes áreas y poner en práctica toda la teoría que recibimos en las aulas de clase Soy originaria de Bluefield, actualmente me encuentro cursando segundo año de BT Administración O sea, bachiller técnico de administración A mí esta experiencia ha sido muy buena para mí Los maestros han brindado una excelente educación de calidad Este año, 7.835 estudiantes de este centro tecnológico regresan a las aulas de clases Desde el Caribe Sur, con cámara de Manuel Espinosa Este es el reporte de Erwin Espinosa Lo que se vive